pregunta. ¿Cuál de estas opciones designa una técnica para facilitar la cocción de algunos pescados, sobre todo los enteros, realizando incisiones sobre la carne? A. Escalopado. B. Cincelado. C. Claveteado. D. Desglasado. ¿Cuál de estas opciones designa una técnica para facilitar la cocción de algunos pescados, sobre todo los enteros, realizando incisiones sobre la carne? A. Escalopado. B. Cincelado. C. Claveteado. D. Desglasado. Estamos. ¿Sí? Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Facundo dice D. Desglasado. Y Laura dice B. Cincelado. Hay una correcta. Bueno, bueno. Si la correcta es de Facundo, un millón de pesos. ¡Guau! Si la correcta es de Laura, empate y se define por aproximación. ¿La correcta? La correcta es la B, la de Laura. ¡Laura empató! ¡Empató, empató, empató! ¡Empató, Laura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Aproximación se define! Tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, la pregunta, ¿quién la hace? Teresa Calandra, Martín Lieberman, Nicole Neumann, ¿la hace Jimena Monteverde o la hace nuestro invitado? Fútbol, que el fútbol no sé nada. Guillermo Coppola. ¿Vos cuál querés? ¿Vos voy a hallar un punto intermedio? ¿Y el cine? ¿O medio ambiente? Bueno, no sé ya de quién le tocaría. ¿Fútbol no querés? Y fútbol me matás. Fútbol no querés, me dice. ¿Juega el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? Me gusta, pero no sé. ¿Te gusta el cine? Sí, vamos con el cine. Vamos al cine. Laura, ¿quién? Con Teresa. Facundo. Teresa. Señoras, señores, la pregunta, Teresa Calandra. Bueno, Facundo, Laura, muchísimas gracias y les deseo muchísima suerte a los dos. Como dice Guido, es una... A ver, gana el que más se aproxima, ¿no? A esta respuesta, y es de cine. Todos vieron y conocen la película Avatar, seguramente. Avatar es una exitosa película de ciencia ficción que logró ser de las más taquilleras en la historia del cine. Según el sitio especializado IMDB, ¿en qué año se estrenó la película Avatar, dirigida por James Cameron? Avatar, entonces, James Cameron y el año de estreno de esta película. La taquillera película Avatar, el año, entonces, en que se estrenó Avatar. Avatar se ríe, Facundo. Porque escribo muy mal. Ah, ¿por la letra? Sí, sí. Lo dicen también de manera oral, tiene que coincidir. Laura, ¿lo tenés? Un segundo. Un segundo, lo piensa. Hasta que no den vuelta, pueden borrar, volver a escribir, pueden cambiar. Una vez que dan vuelta, ya está por el millón de pesos. ¿Lo tenés, Laura, ahora sí? Facundo, mucha suerte. Ten vuelta. A ver, a ver. Laura, ¿cuánto pusiste? ¿En qué año, no? Sí, ¿qué año pusiste? 2017. ¿Cuánto pusiste? ¿Qué año? ¿Cómo? 2009. Va a decir, entonces, Teresa Calandra, el año y sabremos quién se lleva el millón de pesos. Hay una de las dos, Guido, que es exacta. Bueno, bueno, bueno. Si la exacta es de Laura, tiene el millón de pesos. Si la exacta es 2017, si la exacta es 2009, Facundo, tiene su millón de pesos. La correcta es... 2009. Facundo, un millón de pesos. Muy bien. Contesta bien. Bravo. Muy bien, Guau. Ay, gracias. Facundo. Excelente. Ahí le he crecido ahora. Se hace del millón. Fuerte el aplauso para Teresa Calandra. Para Martín Lieberman. Para Nicole Neumann. Para Jimena Monteverde. Y para el empresario, el manager, el hombre de fútbol, mañana, 10 de la mañana, en la radio. Sí, compartimos las mañanas en la 100 FM número 1 de la Argentina. Guillermo Coppola, nuestro invitado y... Facundo. Acá estoy. Guau. Increíble. Guau. Sí. Gracias. A vos, Facundo, y a todos que participaron. ¿Habías ganado algo alguna vez? No, no, nunca, nunca. Nada, nada. Nunca me anoté ningún programa. Nunca gané plata. Nada. Este millón no te lo saca nadie. Así que mañana podés volver por 2 millones. O podés ir hasta acá. Mañana vuelvo. De vuelta. Vuelve entonces. Muy bien. Por los 2 millones se quedan en la pantalla del 13. Nos reencontramos. Mañana en los 8 escalones del millón. Bravo.